El nombre de Jesús, el capítulo 1, verso 9. Mira que te manda que te esfuerces, seas valiente, no temas ni desmayes, porque Dios estará contigo donde quiera que vaya. Bendito sea Dios. Vamos a orar, hermano, ya que yo les agradezco primeramente a Dios y a ustedes que su visita, ¿verdad? Eso es lo que a Dios le agrado, ¿verdad? No hay un, ¿cómo podía decirle, explicarle verdad que no hay un desprecia, ¿verdad, hermano? Nos amamos unos a los otros, ¿sí? Entonces, Dios me alegra y cuando ella me dijo, Andréita, pues, mamá, se va a hermano, se te puso mucho gusto, vamos a limpiar un cuartecito ahí para eso, un bienvenido. Porque así es, hermano, tanto que ustedes allá luchan, porque nosotros acá también siempre luchamos en la obra, así como nos encontraron ayer, pues, así nos trabajamos la obra. Y también mi esposa que siempre hace un su poquito de siembra acá, siquiera para una ropa de maíz, ¿verdad? Entonces, vamos a orar y esperamos en el Señor, su regresado, que allá en Estados Unidos sea de mucha bendición, que Dios los libre y los guarde, porque muchas veces a veces que pasen un accidente, el avión, el camino, pues, ya no salen los planes como esto. Pero nosotros recomendemos a Dios, así como vinieron, con mucha bendición, paz y abundancia de Dios, y así vamos a suplicar al Señor su regresar, su retornado, en sus lugares donde vive. Muitos amigos. Vamos a orar en el nombre de Jesucristo, Padre que estás en los cielos, Señor. Gracias, Padre, lo que anhelaba mi hermano. Como pueden ver, ahí está Candelaria, también va a orar. Lo que anhelaba mi hermano Carlos, Padre, lo que anhelaba mi familia, papá. Ahora Dios se ha llevado a cabo, Señor, esta salida, Padre. Se ha llevado a cabo este visito, Señor. Se ha llevado a cabo, Señor, esta salida en Guatemala, papá. Y pronto, Dios, como al 15 de noviembre o antes, se van a ir, papá. Llévalos con paz y bendición, retornando en aquel dicho lugar donde usted lo tiene, Padre Santo, a llegar nuevamente con su familia allá en Estados Unidos, papá. Ayúdenos, Padre Santo. Bendice, mi hermano. Te esperen una manera especial como a su amado esposo, Señor. No te quedas con nadie lo que ellos han hecho con nosotros, Señor. Apoyando nuestro canal, Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jehová. Te pido a Dios que envía un vallado de anja alrededor de ellos. Dios, donde quiera que vayan, Padre Santo, por favor. Libre a los Padres Santos. Proteja a los Padres Santos. En el nombre de Jehová. Dios de poder. Dios de misericordia, Padre. Donde vayan esta tarde, Dios mío. Llévalos en paz y bendición. Libre a esa carretera, Dios mío. Libre a los accidentes, Señor. Tome control a mi hermano que ha llevado ese vehículo, Padre. En los trenos, Señor, Padre. Y en el motor, Padre, latiante, Señor. Dios mío, en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, Radí. Ayuda a Dios a mi hermano, Padre. Son escogidos tuyos, Padre. Son escogidos tuyos, Señor. Han visto gran testimonio, Señor. Carán, obra que tú has hecho con Dios. Hola, amigos. Aquí mostrándoles un poquito de este video. Es una bendición del Señor que estos suscriptores de nuestro canal, Guatemala, mi tierra querida, han venido a visitarnos, ¿verdad? Y pues aquí siempre nosotros felices, contentos por la oportunidad que Dios le da a ellos, ya que ellos vienen de Estados Unidos. Están muy contentos, muy felices. Dios bendiga la vida de nuestra hermana Esther. La vida de su esposo, la vida del chofer del vehículo donde ellos vienen, pues ya despidiéndose de nosotros. Ya ellos van a... Estamos en un momento de oración, ¿verdad? Porque hoy ya van a viajar nuevamente para la ciudad capital, ya que allá pues tienen familia. O para Mazatenango también, ¿verdad? Para eso escuchamos un poco, pero estamos muy felices, ya que desde el día de ayer, pues ellos están acá con nosotros. Y es una bendición de Dios de que ellos puedan estar con nosotros. Y es una bendición de Dios de que ellos van a viajar nuevamente para la ciudad capital, ya que este video pues es para nuestro canal Guatemala, mi tierra querida. Y yo me siento muy bendecida de parte de Dios primeramente y de estar aquí en el hogar de Manacalde. Amén. Es una bendición muy grande compartir con los siervos del Señor. No hay cosa mejor que eso. Y yo agradezco a ellos su atención que tuvieron para con mi familia aquí. Amén. Dios me les bendiga, saludos a todos y no olviden de suscribirse al canal Guatemala, mi tierra querida. Amén. Así es, hermana Esther, muchas bendiciones. La apreciamos bastante, hermana Esther. Bienvenida siempre, ¿verdad? Acá a nuestro hogar. Usted es bienvenida en el momento que usted vuelva nuevamente aquí a visitarnos. Amén. Aquí con gusto la estaremos esperando, ya que somos familia en Cristo Jesús, ¿verdad? Amén. Estamos muy contentos. Aquí está también la sierva de Dios. Está por una pequeña. Muy contenta. Amén. Aleluya. ¿Cómo te sentís, mamá, de que viene una suscriptora de nuestro canal Guatemala, mi tierra querida? Feliz. Ajá. Verás que no tengo con qué pagar a Dios. Ellas nos ven en la humildad, sino que vean también en la precia para nosotros. Amén. Así es. Yo estoy muy agradecida con el Señor y con todo mi corazón que ellos han reposado una noche en nuestro hogar, en humilde hogar, pues si se dieran cuento acá, pues somos de misma familia en Cristo Jesús, son bienvenidos. Yo me sentía contenta, yo pensé que iban a ser unos tres días con nosotros, pero ya van de regreso, pero la próxima, ¿verdad, hermana Esther? Amén. Así es. Entonces Dios bendiga a ustedes, todos hermanos, amigos, los que nos van a ver en la hora de refacción, la hora del almuerzo, de la cena, un descanso. Siempre va un video para Canal Guatemala, mi tierra querido. Bendiciones a todos. Bueno, amigos, esto es lo que les queremos mostrar, ya que mi hermana Esther es una fiel suscriptora de nuestro canal Guatemala, mi tierra querida. Estamos muy felices de poder tener una suscriptora a nuestro hogar, ¿verdad? Pues ya ellos están viajando nuevamente a la capital, ya que ya tienen familia también, ¿verdad? Entonces, estamos muy contentos, ya que hay una parte de la Biblia donde dice conocerás gente que no te conocen y te conocerán a ti también, ¿verdad? Estamos muy contentos, ya que esta es una parte de una bendición que el Señor nos permite conocer a estas personas. Estamos muy felices, muy contentos de que el Señor nos dé esta oportunidad, ¿verdad? Y a ellos ahorita, pues aquí queremos mostrarles que ellos ahorita, pues ya se están despidiendo, ya se están viendo. Aquí como usted pueda ver, ya ellos están. Así es como nuestra hermana Esther se está despidiendo aquí en Jabalí. Se van a ir retornando, no sé si para Zamayaco o... Para la ciudad capital. Bueno, ciudad capital, ¿verdad? Hasta mi nene se quedó triste por ella. ¿Por qué se quería ir? Ay, no. Así es. Bueno, acá están ya ellos despidiéndose. Allá está nuestra hermana Esther muy feliz, muy contenta, ya que, pues, es increíble que Dios le dé la oportunidad a ella, ¿verdad? Dios les bendiga. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ahí están viendo ellos. Están viendo ellos. Allá va el carrito. Pues estamos muy contentos Aquí le voy a dejar a mi mamá Para que ella Se despide Así es como el nuestro hermano Esther se despidió con nosotros Mucha alegría, bendición Lo poco que pudimos servirle Yo sé que sea agradado a Dios Bendiciones a todos nuestros hermanos A mí, a los que nos sirven También en nuestro canal Guatemala, mi tierra querida Con ustedes siempre Y también Los amigos de Youtube Bendiciones, no se olviden Escribirle a nuestro canal Guatemala, mi tierra querida Bendiciones